El Banco de Alimentos ha renovado sus ilusiones para la nueva gran recogida del 27 y 28 de noviembre. Estos alimentos van a ser distribuidos entre 34.104 personas que son las que actualmente estamos atendiendo. Eso supondrá estar en 264 puntos de venta, que hace un año fueron 235 y hace dos, 200. Ha renovado ilusiones, letreros, página web, sistema informático e incluso la sede, ahora en la nave 15 Manzana B del polígono Plaza Ola. Teníamos muchas dificultades para conseguir cumplir con los requisitos de prevención de riesgos laborales. Y otro aspecto importante, reducir el coste de alquiler de las naves. Aquí celebrarán su 20 aniversario y la condecoración al mérito civil que el 4 de diciembre les concederá el Ministerio de Asuntos Exteriores. Por cada euro que gasta el Banco de Alimentos reparten 15 kilos de alimento, aunque este año alcanzarán los 80.000 euros de déficit y echan de menos mayor respaldo por parte de la Administración. En total la Administración ingresó 182.671 euros con la actividad del banco. Esta cifra supera totalmente las subvenciones que para el año 2015 tenemos hasta este momento, que son 106.750 y que provienen exclusivamente de algunos ayuntamientos que sí han comprendido que estamos atendiendo las necesidades de sus ciudadanos. Todo para seguir renovando ilusiones entre las más de 34.000 personas objetivo de la recogida y las 3.000 personas que colaboran de forma voluntaria, que por cierto, todavía faltan 80 más. ¿Te animas? Bueno, pues ahí tenemos esa pregunta que nos dejaba nuestro compañero Íñigo Ciganda y la pregunta en la que vamos a profundizar, por supuesto, con el presidente del Banco de Alimentos, Gregorio Yoldi, como han visto esta mañana la barrueda de prensa, dando todos los datos de esta gran recogida y hoy está con nosotros, ahora está con nosotros también. ¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Buena jornada intensa, sobre todo para hacer un llamamiento a personas navarras que quieran sumarse a esta gran recogida de alimentos, porque todavía faltan unas 80 personas, sobre todo en Pamplona y en la comarca, ¿es así? Esto es. Son unas 80 personas las que nos faltan en estos momentos en Pamplona y la comarca para cubrir los 3.000 voluntarios que se van a movilizar para esta gran recogida y hoy es un día de llamamiento de nuevo a la sociedad navarra, esa generosidad y a esa disponibilidad que hemos demostrado siempre ante estos eventos. Sí, 3.000 personas en total, ¿verdad? Van a ser las personas que se suben al proyecto, que traten de, bueno, pues reclamar ese granito de arena, esa solidaridad para el resto de los comecinos de nuestra comunidad, ¿no? Sí, dedicar una parte de su tiempo en esos dos días a estar en un punto de venta recogiendo los alimentos que donan los distintos clientes que acceden a los puntos de venta. Sí, vamos a recordar, yo creo que conviene recordar qué tipo de alimentos se recogen en esta ocasión, cuánto se pide o se reclama o se propone a la persona que quiera ayudar, esos datos nos interesan, Gregorio. Bueno, para nosotros tan importante es una lata pequeña de conserva como muchos kilos de un determinado alimento. Lo importante para nosotros es la aportación y el compromiso de las personas que componemos la sociedad navarra. Recomendamos una serie de alimentos muy centrados en la pobreza energética. Ya llevamos en las anteriores recogidas insistiendo en este tema y en esta hemos puesto exclusivamente aceite, legumbres en conservas, verdura en conserva, cacao, galletas y conservas de carne y pescado. El que nos hayamos centrado y volvamos a pedir conservas de carne y pescado es un producto que habitualmente no tenemos. En Navarra tenemos bastante industria agroalimentaria, pero no hay de conservas de pescado ni de carne. Y es la parte del complemento vitamínico que nos falta normalmente. Claro. Entre esas 34.000 personas a las que se está ayudando con la ayuda o colaboración de otras personas que están en situación más favorable, muchas de ellas tienen que elegir entre comer y poner la calefacción. Hablamos de pobreza energética en Navarra, que es un hecho, y vosotros lo constatáis claramente, ¿no? Sí, bueno, es que al final la energía cuesta dinero y si no tienes para comer difícilmente vas a tener para gastar. Entonces lo que buscamos son alimentos que resulten muy fáciles, sobre todo pensando en gente que vive sola, pero que vive con varias personas en otros pisos, que no tiene espacios para almacenar, que no disponen incluso de cocina, etc. Sí, atención a los productos que se pueden ofrecer o que se deben ofrecer en este momento. ¿Por qué destaca Navarra de norte a sur, de este a oeste? ¿Encontramos un mayor apoyo a la campaña en unas zonas que en otras? ¿Una mayor sensibilidad con este tema, Gregorio? Hombre, yo creo que en ese sentido somos una comunidad afortunada. Cualquier llamamiento ante cualquier necesidad de la sociedad, de conocidos, de vecinos, cualquier acto. Yo recuerdo cuando era crío, que también lo fui, recuerdo la operación patata de las hermanitas de los pobres en aquellos años, que todavía creo que se sigue haciendo. Y la gente respondía, la gente salía a los pueblos y aportaba sus kilos de patatas, etc. Yo creo que nos hemos distinguido y nos distinguimos como sociedad por la generosidad, por el compromiso, por ayudar al otro. Creo que eso es una de las características de esta sociedad. Claro, y eso se reconoce en esa medalla, ¿no? En esa distinción que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, bueno, de vez en cuando tenemos alegrías de este tipo, que al final es un reconocimiento a la labor de los voluntarios que trabajamos habitualmente en el banco, pero también a toda la sociedad navarra, porque hay que ser conscientes de que nosotros, en el Banco de Alimentos, somos 178 voluntarios, pero mensualmente, a través de las parroquias, asociaciones, etc., son más de 2.000, 3.000, casi 3.000 personas las que dedican una parte de su tiempo a preparar los lotes de comida que se entregan a las personas. Es decir, es mucha gente voluntaria la que nos vemos. Ha ido cambiando, quizá, del año pasado a este año, el perfil de las personas susceptibles de ser ayudadas, esas 34.000 personas a las que ayuda el Banco de Alimentos. Estamos hablando de personas inmigrantes, siempre familias, como decías, también personas solas. ¿Está cambiando mucho de un año o de cinco años atrás a la actualidad? Hombre, nosotros directamente con las personas necesitadas no tenemos contacto, lo tenemos a través de las entidades sociales. Y lo que estas entidades nos transmiten es que, efectivamente, ha desaparecido una parte de migrantes, pero se están incorporando familias que, aun teniendo incluso un trabajo, es tan precario que no les llega para poder comer. De ahí la necesidad de solicitar alimentos a la sociedad de Navarra para poder distribuir, para poder seguir manteniendo nuestra actividad, que nos gustaría poder entregar más. Pero bueno, hasta octubre llevamos entregados 102 kilos a cada persona de estas 34.000. ¿Hay financiación pública, algo de apoyo económico público del gobierno o no? Bueno, estamos en época de recortes. Bueno, ya llevamos una época muy larga, pero bueno. El mismo nuestro de financiación, porque todo esto cuesta dinero, tenemos un presupuesto muy ajustado, un dato, o sea, con un euro somos capaces de mover 15 kilos de alimentos. ¿La financiación de dónde proviene? Pues en estos momentos, si seguimos con esta proyección, el 65% lo tendremos que conseguir mediante acudir a personas privadas, y el 35% público. Este 35% público proviene exclusivamente de ayuntamientos que sí son conscientes de que estamos ayudando a ciudadanos de su ayuntamiento que están en necesidad. Esperamos que todavía el gobierno de Navarra realmente nos eche un capote de aquí a final de año. Lo han reclamado directamente, de forma insistente, y no hay respuesta. Bueno, lo hemos reclamado, nos hemos presentado la última convocatoria de subvenciones que ha convocado el gobierno actual, estamos esperando la resolución y ya veremos. Pero de cualquier forma estamos animados a seguir, o sea... Independientemente de la ayuda pública, ¿no? Sí, de la ayuda pública, porque creemos que la sociedad no va a dejarnos tirados. Bueno, pues esperemos que sea así, que se consiga el apoyo también de otras 80 personas que hacen falta para esas 3.000 que deben formar la familia de la solidaridad este fin de semana en Navarra, para lograr todas esas toneladas de alimentos para las personas que más lo necesitan. Gregorio, muchísimas gracias por tu trabajo, por vuestro trabajo en general, enhorabuena también por ese reconocimiento, esa medalla o esa distinción que os concede el Ministerio, que lo disfrutéis el próximo 4 de diciembre y que el lunes podamos contar que ha sido un gran éxito, ¿no? Seguro que sí, o sea, sean los kilos que sean, será un éxito y muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por venir, por supuesto, y a ti por venir, Gregorio. Abrimos así el programa con esta llamada urgente, desde luego, para quienes tienen menos en Navarra. Ahora hacemos una pausa y seguimos con otros contenidos del día. Gracias. Gracias.